Mato las horas viajando más que en un solo lugar A no ser que sea para descansar O por tener que obedecer a esta rutina Que dictamina doctrina, sé cómo vivir mi vida He sufrido, ni te imaginas Creí la flor inofensiva Por confiado me he clavado espinas A propósito, sigo siendo último en la fila Si el tatuaje es permanente, no lo quitarán heridas El porvenir me subestima No sabe lo impredecible Que puede ser juglar cuando él camina En esta jungla de homo sapiens que asesinan por dinero Destruyendo todo lo que existe entre tierra y cielo Soy turista en el planeta porque solo ando de paso Respeto al árbol milenario del Añuke Mapu Soy de pocos triunfos, he tenido más fracasos Pero no permitiré que impunes queden por sus actos Yo soy con el corazón, siento con la razón Entiendo que el dolor solo es un gaje del amor La vida tiene sus matices, no existe un solo color La felicidad solo se esconde al igual que el sol Por eso disfruto de lo que me ofrece el tiempo Fugaces instantes que en recuerdos son eternos Seguiré siendo la voz este rotundo silencio Y tú, por lo que crees correcto caras al respecto Estos desconocidos solo se la pasan diciendo que yo Llevo una vida normal Que me dedico solamente a perder el tiempo Que no respiro a ser alguien más Estos desconocidos se la pasan diciendo que yo Llevo una vida normal Que me dedico solamente a perder el tiempo Que no respiro a ser alguien más Trato de hacer la diferencia en esta era Transmitiendo el contenido que nos enseñan en la escuela Que aprendí de forma autónoma en base a mis experiencias En donde varias veces puse en juego mi existencia Seguiré adquiriendo información Buscando la base interna Y siendo uno solo con mi alrededor No impongo mi filosofía Ni tampoco doy lección Quédate con el consejo Tómatelo con humor Aunque la estupidez supera toda lógica Vive la realidad pero de forma utópica El mundo en decadencia El segundero ya no avanza Y cuenta regresiva para nuestra estancia Para de frente a lo obvio Todo se desmorona Y tú peleando un puesto por el podio Me pregunto si sus ambiciones tienen algún límite En mi parte traigo rap para tiempos difíciles Escribo sin perder la fe No pidas que me acostumbre Al ver como toca y bajo mis pies la incertidumbre De saber que mierda pasará mañana Está colmando mi paciencia pero no colma mis ganas De querer dejar mis huellas plasmadas en esta tierra Hablo de generar conciencia en las generaciones nuevas Y así evitar lo inevitable Desde ya estoy en proceso porque luego será tarde Lo único que es cierto es que tengo este momento Para inmortalizar todo lo que siento Ni pasado ni futuro yo fluyo al compás del tiempo Escribiendo voy a pasar a ser un buen recuerdo Y aunque se pasen diciendo Que mis sueños son utómicos e inciertos Oigo a mi corazón que está latiendo Asumo el precio de morir por lo que tengo Estoy pipiendo Guiándome por lo que aloja adentro Estos desconocidos solo se la pasan diciendo Que yo llevo una vida normal Que me dedico solamente a perder el tiempo Que no respiro a ser alguien más Estos desconocidos se la pasan diciendo Que yo llevo una vida normal Que me dedico solamente a perder el tiempo Que no respiro a ser alguien más Que no respiro a ser alguien más